Música 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 Y para los demás, tenemos el último álbum del grupo extra, Blanco. ¿Tú quieres? ¿Tú estás tú? Y para hablar del grupo extra, vamos a ir en Bachata con un canción de su último álbum, que se llama Niula Yamal. Gracias a todos por haber jugado el juego y por haber hecho ambiance.